DEMONSTRUCCIÓN 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 Bueno, vamos a ver como lo hacemos Vamos a activar la Super Chaco Hay que ver Oye, ahora hay que esperarme gente Porque estos man para la bomba están más cerca de ellos Que nosotros Viene uno ahí Diablo Te lo dije Se murieron dos ahí, buena Buena ahí Si me dan con esta Chaco un coño Quedan tres oyeron, tengan cuidado Vienen por la A Y hay uno en el medio con una pala Ten cuidado ahí con la A, loco No le roche mucho No le roche mucho a la A Ahí viene uno Quedan que mas salve el gringo Vete gringo Dile gringo ese que se vaya Ya los palean Los palearon ¡Oh! ¡Está ahí mismo el tigre! ¡Está ahí mismo el tigre! ¡Mátate al tigre! ¡Bone Wolf! ¡Bite for the wind! ¡Counted UAV! ¡Awaiting orders! Se para que él crea que yo me fui por ahí ¡Vamos ya! ¡Son los Gol, locos! Gol se llama de PlayStation, sí Hay unos que son nuevos y son mucho mejores todavía Los nuevos de ahora No sé si se escucha cuando respire, ¿no? Pero... Cuidado ahí, Rage ¡Está flachado, Rage! ¡Está flachado! ¡Mira! ¡Ese es en aquel! ¡Maria! ¡Está a matar! ¡Ahí ve! ¡Echa para atrás! ¡El que está ahí adentro! ¡Echa para atrás! ¡Cobre de aquel lado! ¡De aquel lado, Adrian! ¡De aquel lado! ¡Vamos, está�es! ¡Esa! ¡muyousse! ¡Echa para atrás! ¡Le que está Shareотивle! ¡Es bastante Ya ya! Dios trabaja, Tarde! Esa pistola fue que yo hice la puerta loco, más mala que esa maldita pistola loco. Yo no sé cómo que te remata con la pistola. Oye, es un lío esa pistola loco. Yo más recuerdo el chamaquito mató 11 y yo maté 10 y conseguí 100 mil qué sé yo cuántos puntos. Ahí viene, ahí viene el tigre de nuevo, está flasheado, dale, pon ahí. Rejate, ¿te matan fue? Claro, me flasheó y el tigre vino por el video, no sé. No sé qué pistola usar, pero estoy solo a los enemies. Usa la M8 loco, es buenísima. La M8 yo estoy durando mucho. Buen trabajo CDP, hazlo de nuevo y... Usa la M8 loco que está mejorada y matate de una sola ráfaga. Sí, ya la mejoraron esa pistola, era malísima, ahora matate de una sola ráfaga. No, 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 no se pongan en el lado donde ellos lo vean. Ok, ahora. No se deben matar. Ustedes hacen lo que ustedes quieran, de ahí para allá. Planta la bomba, mania, te vas a hacer. Planta la bomba, te vas a matar. Vete y plántala, olvídate, plántala, plántala. Que ellos no se van a poner a forzar con uno, con un hater. Mira, Adrián, Adrián anda para allá siendo psicopatada, loco. Ya, se fue el último y tú plantando. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Adrián! Muchacho, yo aproveché ese oído y está al cien por ciento, güey. ¡Tú estás joder! ¡Compaño! Así se acabó el juego. Compaño, yo ni me di cuenta que yo había conseguido eso, ¿viste? Te hiciste todo el Snipe Browser. ¡No! ¿Qué caja?! ¡Mira los códigos! ¡Mira los códigos 10-0! 10-0 y yo tenía el perk ese, que cada vez que yo espaneaba, me daba como un porcentaje más. Ajá. Entonces, cada vez que pasaba un round y yo no moría, parece que me agregaban cien puntos, como un kill me daban. Y ahí se hizo el Heidel. Y yo vi el Kinal. Fácil decir. Dice, así que sí que deja. Cualquiera coge para la casa de la hermana mía ahorita. Dame a ver. Oh no, no se lleva en el carro. Ok, está bien. Ok, vamos a sacar el de 45. A ver qué me dan. Los cinco partidos. ¿Tienes un buen sentimiento sobre esto? Dame una pistola. Eso es un buen sentimiento. No hombre, no me dices nada. Dame una pistola. No, no me dices nada. Puedo usar una de esas pistolas. Una pistola, una pistola. Diablo. No, diantre. Una pistola. Una pistola. No, nada. Una pistola. Ey, vi algo exótico. Ay, diablo, se fue el exótico. Una pistola. Ey, una ropa, una ropa, una ropa. Ay, me di en una ropa. Body of Fire, pero no, esa ropa no sirve. Olvete. De cinco paquetes, loco. No me dieron ni una ropa. ¿Tú puede creer? Vamos a abrir. No.